Desde el momento en que despegó el avión en Quito, fue ya cuando mi mente comenzó a pensar muchas cosas, a dar vueltas. Y dije, me voy a Alemania. Y no nos imaginamos que la vida en el extranjero es muy bonita, que todo está listo, que todo es perfecto. Como persona creía que sabía todo. Pero te chocas tú, que ni siquiera entiendes el idioma. No, 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 no. Lo ideal es tener la profesión, ganar dinero y así con tu casa o con tu carro vas a ser feliz. Lo ideal es tener la profesión, ganar dinero y así con tu casa o con tu carro vas a ser feliz. La vida no se trata de cuánto ganas. Yo creo que la vida es las experiencias que uno ve. Lo nuevo que uno ve, lo que uno sabe y lo que uno hace. ¿Has tu húmero? ¿Möchtestas algo warmes o mejor hoy con nosotros? ¿Brot o caliente? Caliente. Caliente, lo sé si no. Caliente.